La Cueva de la Guardia La Cueva de la Guardia La Cueva de la Guardia Martina suspiró frustrada y miró frustrada hacia sus pies, delicadamente calzados con zapatillas de ballet. Llevaba toda la tarde practicando en el salón de baile para la audición que tendría la próxima semana y no conseguía ejecutar un paso muy importante. A cada segundo que pasaba se sentía más y más inútil. Amaba bailar, pero ¿por qué no podía ser tan buena como Greta o Diana que eran las más avanzadas de la clase? No lo comprendía. Martina, su madre la llamó desde el umbral de la habitación. Ya estoy aquí, es hora de irnos. La mujer había llegado por ella a la escuela de baile dos horas más tarde, tal y como la niña se lo había pedido, para que pudiera tener más tiempo de practicar. La mujer notó un instante su semblante de caído y se extrañó. —¿Qué sucede, querida? —le preguntó avanzando hasta ella y colocando una mano bajo su barbilla para que la mirara. —Todo me sale mal, mamá. Nunca voy a ser una gran bailarina. —¿Por qué dices eso? Es muy pronto para que digas eso, ¿no crees? —Es que es la verdad. No me sale ese paso y ya me he esforzado bastante. Creo que no soy buena bailando. La madre sonrió y se puso de cuclillas para estar a su altura. —Nunca debes decir que no eres bastante buena en nada antes de intentarlo —le dijo. —Ahora crees que no lo es, pero solo tienes que practicar más para volverte tan experta como tu maestra o las bailarinas a las horas que ves en la tele. Eres como un diamante en bruto. La mujer alzó su mano y le mostró el anillo que llevaba en el dedo anular. Era su alianza de matrimonio, una fina banda de oro con una piedra circular y exquisitamente cortada en el centro. —Mira esta joya, por ejemplo. ¿No te parece la más hermosa que has visto? —Sí, me gusta mucho. Es hermosa y perfecta, pero no siempre tuvo este aspecto. Alguien la tuvo que cortar y pulir y engarzarla en este anillo para que se viera así, casi de bonita. Y antes de eso, tuvo que formarse en medio de la tierra y los minerales para surgir con toda su belleza desde un trozo de carbón. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar años para que se convirtiera en lo que es ahora. Contigo sucederá lo mismo. Tal vez ahora sientas que no eres la mejor en lo que haces, pero si te esfuerzas día a día y trabajas para perfeccionarte a ti misma, llegará el momento en el que veas sin tener que trabajar más. Y todos se darán cuenta de ello. Por eso, no seas impaciente ni esperes que todo lo que te propongas sea fácil. Sigue intentándolo y mantente optimista. Moraleja, todos somos diamantes en bruto. Pero como ocurre con estas piedras, no podremos relucir con nuestro talento y belleza, sino hasta que trabajemos por ser mejores personas y nos enfoquemos en nuestras virtudes en lugar de nuestros defectos. El segundo relato se titula El águila ambiciosa y el ratón ingenioso. Este era un águila muy hambrienta que recorría el cielo buscando algo que pudiera cazar. Hacía un calor insoportable ese día y el hambre no la dejaba pensar con su acostumbrada astucia. Lo único que deseaba era encontrar algo pronto con lo que llenarse el estómago. Fue en ese momento que sus ojos agudes dieron con un diminuto ratoncito que se movía inquieto de un lado a otro en el suelo. Rápida como un rayo, el águila se lanzó hasta quedar enfrente de él. ¿Qué inquieto andas hoy, amigo? ¿Perdiste algo? El rodedor, muy asustado por la repentina presencia del ave, trató de mantener la calma para no dejar ver sus nervios. ¿Perder algo? ¿Qué va, si solo estoy buscando que llevarle de comer a mis hijitos? Mmm, pues yo también ando en busca de comida. Y como eres lo primero que he encontrado, pues te voy a comer a ti. Aterrorizado, el ratón pensó en una manera de escapar. No era tan rápido ni tan fuerte como el águila, de modo que no podía pensar en correr. Lo único que tenía a su favor era su ingenio. Así que resolvió tratar de engañarla. No me mates, por favor, le suplicó. Perdóname la vida y a cambio te daré a mis ocho hijos. ¿Ocho, dices? Preguntó el águila, lamiéndose solo de pensar en la suculento festín. Así es, son ocho y están todos muy gorditos, por lo que, como puedes ver, te conviertes en el trato, ¿no? Te conviene, ¿eh? Le dijo el diminuto animalillo. Está bien, te dejaré con vida, pero ahora mismo vas a llevarme hasta donde tienes a tus crías, le ordenó el águila. Y así siguió el ratón hasta su madriguera, vigilándolo en todo momento. La entrada en su casa era un orificio pequeño y muy angosto. Es demasiado estrecho para que puedas entrar, dijo el ratón. Espérame aquí, que traigo a mis hijitos. Bien, pero date prisa. El águila se estaba muriendo de hambre. No podía esperar a engullir a esos dulces ratoncitos, pero las horas pasaron y el ratón no salía, pese a los gritos que daba para que se apurara. Finalmente, el águila asomó uno de sus ojos al interior y vio que había una red inmensa de túneles, pero ni rastro de la familia de su pequeña víctima. El inteligente animalillo los había aprovechado para escapar con su familia luego de engañarlo. El águila se puso furiosa. Debí haberlo devorado en cuanto tuve oportunidad. Eso me pasa por ser tan avariciosa, pero nunca me voy a dejar estafar otra vez. Y dicho esto, emprendió el vuelo. La moraleja de esta historia es muy importante. Nunca dejes pasar las oportunidades que tienes por querer conseguir más de lo que se te ha ofrecido. Es bueno tener ambición, pero cuando ésta te ciega por completo y quieres apresurarte a tenerlo todo, también te impide ver las cosas buenas que tienes a la mano y podrías terminar perdiendo lo que ya posees. Sé paciente, sé astuto y obtendrás lo que deseas. El tercer relato se titula Las manos de mamá. Las paredes del hospital son blancas y están desnudas, aumentando ese ambiente sobrio que envuelve a toda la habitación. Nunca me han gustado los hospitales. Desde niño me han dado mala espina. Ojalá no tuviera que estar ahora aquí. Pero mamá ha vuelto a tener una recaída y bueno, qué clase de hijo es quien no puede venir a acompañarla un rato. Todos mis hermanos se han estado turnando a lo largo de la semana para venir a verla. Hoy ha llegado mi turno. Pasamos la noche a su lado porque siempre ha tenido miedo de quedarse sola. Le leemos y le ayudamos a comer. Ninguno de nosotros quiere hablar de las posibilidades, aunque ya nos advirtió el médico que el cáncer en su pulmón estaba demasiado avanzado. La vida es así, ¿sabes? Un buen día todo parece estar en orden y al siguiente te enteras de que solo debiste haber fumado demasiado. Pero demonios, ¿es un hábito tan relajante y tan difícil de dejar? Mamá siempre había fumado en casa. Lo hacía después de un largo día cocinando y limpiando para nosotros y también cuando no podía dormir o tenía frío en invierno. Como fuera, jamás lo hizo delante de nosotros. Eso sí que no. Si tenía ganas de fumarse un pitillo, simplemente salía al jardín o esperaba estar a solas en su habitación y, por supuesto, siempre nos advertía que nosotros no debíamos hacerlo. En eso estábamos. Es un hábito muy feo, decía. Claro que la cosa no quedaba muy clara cuando le preguntábamos por qué lo hacía entonces. A veces los seres humanos podemos ser la más de singulares. Le eché un vistazo mientras dormitaba, en la cama del hospital. Tenía un respirador conectado y dos enormes ojeras debajo de sus ojos que nos habían mirado con tanto amor. Sus manos reposaban sobre su estómago, pálidas y arrugadas, con algunas manchas diminutas. Manos que habían perdido su tesura y su belleza después de cocinar incontables comidas para sus hijos, limpiar todo lo que ensuciaban, zurcir camisas y calcetines y peinar cabellos infantiles. De repente, se me ocurrió que nunca había reparado en todo lo que ella había hecho por nosotros, hasta ahora. Un enorme sentimiento de ternura y comprensión me invadió. Tomé una de sus manos entre las mías, la acaricié, sintiendo cada arruga, las callosidades que ahora coronaban sus dedos. No eran unas manos bonitas, lo sé, pero a mí me parecieron las más hermosas del mundo. Mamá se despertó brevemente y pude ver que me sonrió. Te quiero, le dije. Dos palabras que hace años no salían de mi boca hacía tanto. Tanto tiempo que jamás reparé en lo mucho que seguía necesitándola hasta ese momento. Mamá murió esa misma noche en medio de un sueño pacífico. La máquina a la que estaba conectada de repente emitió un pitido agudo y prolongado y supe que no había ya nada más que hacer. Hay momentos en los que todavía me parece escucharla al despertar diciéndome con voz amorosa que el desayuno está listo. Mañana, más historias. Hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4104. La Voz Silenciosa 4104.